Año nuevo, chon chon chon, vida nuevo, chon chon chon, más alegres los días serán Por aquí van a ser las 7 de la noche, mis amores, faltan 5 minuticos Ya estamos a 31 de diciembre, año nuevo, ya está, pac pac pac, tocando la puertecita Este pequeñito, bueno sí, este cuerpito caribeño, tropical, turquino, sucio, puerco, cochino Se va a bañar porque obviamente necesito recibir el año completamente limpiecita, nuevecita No vemos ahora que me bañe ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estrenando? No, ves Rosita, esto lo estoy estrenando Me lo regaló una amiga suscriptora, esto también me lo estoy estrenando Me lo regaló una amiga suscriptora que estuvo aquí, se compró un igualito Me dio que escogiera algo y escogimos igualito las dos, mis amores Ella tiene un igualito al mío y yo tengo un igualito al de ella Hay personitas, como te digo, no les gusta que me traigan regalitos No sé por qué les molesta o que me regalen cositas cuando están aquí Solamente te quiero decir a ti, mi amor, no te enojes, no te enfades Sé feliz, mira que la vida es cortica, se acaba en un abrir y cerrar de ojos Ya estamos a 39 de diciembre y cada año se va haciendo más cortico, más cortico, más cortico Alégrate por mí, que yo me alegro siempre, siempre por ti, cariñito mío Ya por aquí son las 8 menos 10 de la noche, mis amores, ya me cambié El chachi también se cambió, tenemos hambresita Hice una comidita especial, no es que sea triste, que el pollo relleno, que el pavo relleno No esperen eso, cariño, no esperen eso, que hasta ya mis habilidades culinarias no llegan Pero hice algo que le gustaba, que le gusta bastante lo que es al chachi Lo que es el pavo relleno, el pollo relleno y ese tipo de comida Hoy no era como que el momento para experimentar Otro día lo tratamos de hacer mis amores Les quería mostrar, les quería mostrar por aquí Que yo pedí por internet estas lucecitas para el 24 de diciembre Pero no, me llegaron, fue el 28, cariño Y obviamente que las tengo que utilizar sí o sí Dije, bueno, lo que es el 31, la adornamos con chachi Y las quería colocar allá en la plantica Las quería colocar allá el 24, pero se nos dio, fue para hoy, cariño Entonces eso es lo que vamos a hacer con un chachito lindo, con un chachito hermoso Ahora en esta nochecita, después sí voy a calentar la comida para empacarnos, cariño Mira, también te quería mostrar que nuestro lindo y hermoso chachi Nos sorprendió, ¿qué tal? Todavía no sé qué es, no lo he abierto Con un hermoso detalle, ya lo vamos a abrir juntos Ahorita que estemos ya sentaditos Aquí lo que es el 31 de diciembre Verán, el citite eso te queda ancho, eso no te queda Es talla M, mis amores Solamente que es estilo Lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua Oversight, Oversight, mis amores De esto que se utilizan ancho No es que me quede, yo sé que se me ve grande Pero no importa, así es la moda A moda me incomoda Aquí lo que es el 31 de diciembre Se acompaña, se... Ay, se me fue la paloma Se acostumbra a dar detalles La verdad es que chachi y yo nunca habíamos tenido eso de regalarnos detalles Lo que es el 31 de diciembre Como para nosotros es la Navidad que nos damos detalles Bueno, nosotros nunca habíamos hecho eso Pero este año chachi se... Me sorprendió, la verdad me sorprendió con este detallito, mis amores Si hubiese sabido que él me iba a salir con esa Yo también le hubiese comprado algo Pero la verdad es que ni tenía ni idea Que él me iba a comprar algo, mis amores Ya, ahorita lo vamos a abrir Se corrió lo que es el cuadro Ahora chachi lo va a arreglar Bueno, vamos a ponernos a armar el... A colocar las lucecitas en el arbolito Para que siga esta noche de 31 de diciembre, mis amores Tampoco tenía planeado, la verdad, lo que era grabar Pero yo dije... Vení a gustar, Milo Pero yo dije, bueno, el primer 31 de diciembre Chachi y yo solito La casita, las cositas Obviamente que sí o sí tenía que grabar, mis amores Sí o sí Dime tú si no es verdad, a ver Vamos I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time In a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be... Te muestro qué fue lo que hice para hoy Mira, un arrocito de fideo Obviamente, como siempre Liquísimo, delicioso No puede faltar en esta familia turquinha Me falta calentarla, mi amor La comida apenas que voy a calentar Por aquí hice esta salsita bechamel Con berenjena Que es riquísimo Y es de las comidas favoritas del chachi Por eso voy a que decidí hacerla Y por acá hice lo que es carnecita Miren Carnecita como tipo guisada Entonces lo que se hace Es que se coloca la salsa bechamel Arriba la carne Se acompaña con arrocito O con papas hervidas Pero yo quise hacer arroz Chachi no quiso lo que es Ensalada Por eso fue que no hice, mis amores Así nos queda esta delicia de plato Mis amores Miren por aquí el arrocito de fideo Abajito la camita de berenjena Con bechamel Y quesito Arribita la carne Vamos a acompañar con juguito Pan del chachi Ya saben, no hice ensalada Por aquí Pero esto es riquísimo La verdad es que no sé La primera vez que lo hago Porque no sé Nunca me había arriesgado Pero probé todo Así quedó riquísimo Delicioso Ahí está Así se ve Lo hice porque es el platillo favorito del chachi Para este nuevo año al que estamos entrando Solo deseo, mis amores Que Dios nos regale muchísima, muchísima, muchísima salud Tanto para chachi Como para ustedes Como para mí Chachi se siente el Dice que chachi Que nos mantengamos juntos Toda la eternidad Sí Y yo los incluyo a ustedes también Mis amores Ahora sí Provechito 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 Andamos animados por aquí mis amores En todos los canales dan conciertos Pero a ustedes no les puedo colocar esta música Porque después queda aquí Me bloquean el video Llegó la horita Llegó la horita de abrir el regalito Que nos trajo mi querido Lindo y hermoso Chachis Te cuento que esa cena Estuvo riquísima, riquísima, deliciosa Le dije a Chachis que si se parecía a la restaurante Me dijo que sí Vamos a creerle, verdad Pero a mí se me gustó, la verdad Siento algo así como calientito Como la lucito Chachis, chachis Chachis Chachis, ¿sabes que a mí me gustan estos cosos así? Me encantó Me fascinó Va súper bonito Está bonito, de verdad, mis amores Me encantó lo que es el suéter Que Chachis, ¿sabes que a mí me gustan estos así? Que quería comprarme uno desde hace rato Le digo que si no había para él Que hubiese cogido también uno para él, ¿verdad? Que no fuese siempre para mí Porque él no tiene de estos así De estos así no tiene, mis amores Yo gracias a Dios tengo Este que me regaló la amiga suscriptora Este que me regaló Chachis El que me puse el día de que fue Del aniversario de nosotros Que fue el 25 de diciembre Por eso también me lo regaló una amiga suscriptora Gracias, mis amores Gracias, gracias, chachito lindo Ay, ¿qué tal? Gracias, chachito lindo Gracias, chachito lindo Que así son los besos turcos Pero los colombianos, ¿cómo son? Pues sí, mis amores Chachito colocó ahora lo que es el té También tenemos un poquito de vinito por ahí por abrir Trajo Chachis la cosa esta con la que abrimos los vino No, no creo que ya te lo mostro ¿Verdad? Mira, hazlo así ¿Verdad? Ay, Chachis se quiere ver completo, cariño Te digo Yo lo digo Y lo puedo ver Ah, Chachis también está estrenando No, ven, Rosita Esto se lo trajo también una amiga suscriptora Gracias, mis amores Gracias También está estrenando El pantalón rosado de Chachis Ya saben que tiene un año y un milenio Pero ay, lo ama Igual que tiene uno verde Le encanta, le fascina Me imagino que te creas el tablo ¿Verdad? que te iba a decir tenemos vino también para tomar le dije a Chachis que trajera lo que son unas uvas las tengo remojando en vinagre blanco también tenemos mandarinas le dije que también comprar lo que son frutos secos de estas semillas más que todo para él se trajo lo que es de estas semillas de girasol para estar como conejo como ratón muerda que muerde es que el cuadro se rueda mis amores que más compramos a Chachis trajo unas tortitas para comer ahorita todavía es temprano son las 9 y 10 como a las 10 por ahí 10 y media saco las tortitas voy a colocar aquí lo que son las semillitas esas y así vamos a esperar lo que es el año nuevo mis amores por fuera allá afuera no se escucha ni musiquita ni emoción de nada nosotros tenemos la parranda aquí en la casa escuchando los conciertos como les digo en la televisión pero no puedo poner la música porque entonces me bloquean en el vídeo hablé con mi papá allá era de mañanita aquí eran como las 3 de la tarde ellos van a estar ahí en la casa van a hacer pollo asado mi hermana compró dos pollos hasta dos pollos mami los va a estar en la estufita nueva gracias a dios por permitirme trabajar este año y regalar y poder tener la oportunidad de regalarle la estufita a mami porque la que tenía mejor dicho es una tartarita estaba viejita verdad super super viejísima chachis papi me estaba esperando para que yo la viera y colocarla cuando llegara pero no papi colócala ya porque de aquí que yo vaya se hace 2025 verdad me falta todavía nos falta por comprar lo que es la neverita pero ya con calma mis amores con calma porque yo quisiera todo una sola vez pero no se puede mi amor no se puede imposible verdad falta la neverita esa la tengo todavía ahí pendiente escrita pero bueno un día llegará lo que es la neverita y también estoy hablando con mi gran amiga amiguísima rosa rose como yo le digo ella está en brasil estudiando súper inteligente mi amiga rosa mis amores me llamó estuvimos hablando bastante si te la conocía pero cuando yo vaya a colombia ya estar en brasil porque como les digo y estudia en brasil y no creo que la puedan ver pero me encantaría presentárselas a ustedes que más eso fue lo que hizo todo el día mis amores hice la comida ayer de esta casa la traje de arriba abajo de abajo arriba la limpie por todas por todas partes tú sabes año nuevo tengo que tener todo limpio cocina baño lo que fue la nevera lo hice un día antes todo 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 completamente limpiecito mis amores así que vamos a seguir disfrutando de esta nochecita con el chachi a pegarnos una baila está por aquí y seguir esperando lo que es el video ha llegado lo bueno de la noche mis amores la botellita de vino chachi compró esta cosa abre vino pero vamos a ver si lo va a poder abrir o no que se pueda que se pueda se está pudiendo se está pudiendo año vamos muchachos que nada se ha perdido con un esfuerzo más ganaremos el partido chachi tú puedes tú puedes esta noche la tinta se emborracha sí porque sí lo logramos como no tenemos copitas para vino cariño tenemos esta que yo compré la vez pasada y que a tomar mayo de esta es la que vamos a utilizar babies 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 a ver qué tal qué sirve el chachi lo que no somos experto colocando vino no sé si no se caló calvina se ha hecho mucho castigme bregas a costa no escucha chica más colocó una amiguita mis amores y harina cada arzate en verdad claro cuchillo hoy con esta manieta me dio vaso pues que esas copitas no hacen mucho mis amores vaya creer que bastante copito no hace mucho con eso suficiente salud chachis me acordé ya después de chachita que se acaba el vino nos pusimos a ver netflix mejor mis amores mira ya casi ya casi son las 11 y 20 3 2 1 van Achazo 2 mil 2 mil No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.